¡Wooow! Con un laberinto que aparentemente habrá que completar en menos de 10 minutos Y tenemos la imagen del posible laberinto formado por varios emblemas En fin, salemos por eso y más Pero está realmente interesante así que a checárselo pues El patrocinador del canal Blazing Boost Como veis ya ha actualizado sus páginas web Respecto a Destiny y sus servicios Y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa Respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de Cristal Y lo que estés buscando Incluyendo exóticos, pruebas o series Tú lo has dicho Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas Pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas Así que si es algo que os interesa Este con más de 14.000 reviews positivos De hecho casi casi Es el que más os recomiendo Y de hecho os dejaré links abajo en la descripción Con algún que otro descuento Probablemente muchos sabéis que el armero ahora trae nuevas armas Que rodan semanalmente Pero probablemente pocos sabéis Que lo que hacen es que también cambian sus ventajas diariamente Diariamente a la hora del reset Creo que es a la hora del reset Porque en algunos casos hay algunas cosas que parece que cambiar un poco después Pero sí, cambian diariamente las ventajas de las armas que veis aquí Así que estaría genial que paséis cada semana Al menos una vez al día Si es que hay alguna de estas que os interese farmear Por ejemplo Ikelos Es uno de los mejores subfusiles Y personalmente una de las ventajas que más me gusta tener con este arma Es la de demoledor Porque así regenero mis granadas súper rápido Haciendo bajas a enemigos rasos con este subfusil Así que la verdad es un arma que 100% os recomiendo farmear de este modo Checando las ventajas diariamente Y bueno al igual que esta pues cualquier otra Ahora que lo sabéis Share out a este suscriptor que me he encontrado aquí Que vaya bien Dani Ahora esta es una lista de todos los modificadores de cámara de cristal Os dejaré un link a esta página abajo en la descripción Para que podáis pasar a cualquier uno Aunque ahora, bueno de hecho un poco más tarde Pasaremos por todos y cada uno de estos modificadores de cámara de cristal Pasando a otro tema Kevin James Del que hablamos recientemente en el tema de Stasis Porque fue alguien que nos comentó que iban a hacer grandes cosas Y que aún no han hecho Pues nos dice que aún no puede decir mucho Pero que están activamente trabajando en encontrar ajustes para Stasis Saben que es un tema caliente Es decir es un tema que definitivamente tiene que ser tratado Y básicamente su focus durante el próximo balance Durante las próximas actualizaciones de balance Está más concentrado en el gameplay PvP respecto a armas O sea que parece que van a balancear más las armas para el PvP En próximas actualizaciones En lugar de una de las cosas más importantes A ver que hacen con las armas O sea una de las cosas que creo que deberían hacer más es bufear Por ejemplo vale Definitivamente Stasis aún tiene que nerfearse un poco más Pero también podrían bufear las otras subclases de la luz También podrían bufear armas Porque la verdad hace tiempo que no bufean tanto O sea si comparamos la cantidad de nerfs a buffs Pues bueno ahí está ese breve comentario Esta es una captura que me ha pasado un suscriptor por Discord Básicamente muestra que Heredero Natural Aparente aparece con el logo de los titanes Como si hubieran ganado O sea cambiaron la estatua Ahora está correcta Muestra que los ganadores fueron los cazadores Pero aquí aparece el logo de tal No sé si os aparece a vosotros todavía Vale porque yo uso el diseño Y no me he fijado porque hace un tiempecito que no la uso Pero decime si a vosotros os sigue apareciendo O sea esto es reciente Así que debería ser así En plan wow Aún tienen que arreglar algunas cosas Vaya evento Vaya juegos de wardenes 2021 En fin Rápidamente pasamos por esta lista De todas las fuentes pináculos La dejaré abajo en la descripción Pero resumiendo vale Las más importantes Las más altas vale Que las plus 2 es Vale Son de los 100.000 puntos del asalto de Ocaso La caza maestra De Europa Vale A 1340 de poder También el desafío EXO La misión Heraldo El desafío Perdón La mazmorra de la profecía Las pruebas de Osiris Y por cierto En cuanto a la mazmorra profecía Solo cuenta el jefe Vale Para la pináculo Luego el estandarte de hierro Vale Que al menos las últimas temporadas Ha estado dando pues las mayores recompensas Luego en cuanto al plus 1 Es vale Los que No son tan tan buenos Son los que nos piden abrir Tres cofres de confluencia Con los códigos de anulación Vale Creo que hubo algún tipo de error con eso Y quizás esta semana no ha funcionado del todo bien Pero sí Debería recompensadito Luego también Las listas de juego De asalto Recompensan Al completar los tres asaltos La de Gambito Al completar los tres Gambito La de PvP Al completar los tres de PvP clásico De los normales Y también está la de Hawthorne Que os pide 5.000 puntos de experiencia En cuanto a pináculos Que han retirado Está la de Presagio Que es un bug Confirmado En el esta semana En Munchi Ya os lo comenté Aún no saben cuándo la arreglarán Pero debería ser pináculo Vale Debería ser hito Luego está la de la cripta De la piedra profunda Que sí han confirmado Que la han retirado Vale Así que Básicamente tendremos que quedarnos Con las recompensas De cámara de cristal O sea Por una parte es como Vale Porque así no será tan fácil Farmear Porque con dos incursiones Pues puedes llegar al máximo súper rápido Pero por otra parte Han retirado contenido De pago De hace apenas Medio año Sabes Que salió Beyond Light Y aquí lo podéis ver Vale Deepstone cream Y sí Básicamente Nos confirma DMG Que la cámara de cristal Será la que recompense el osito En lugar de La cripta de la piedra profunda A partir de ahora No me parece muy bien Porque como os digo La cripta es de pago ¿Sabes? Entonces no sé No sé qué os parece a vosotros En fin A un posible bug Vale Son los contratos De los ocho Bueno Los ocho contratos del servidor Vale De la nueva área De la CLME Que aparentemente Debería estar dando Buenas recompensas Vale Pero están dando Menores Vale Debería ser un bug Vale Mucha gente lo está reportando Como bug Así que igual lo arreglan pronto Y también Da las buenas recompensas Que dan También el fusil de fusión Hito De esta temporada También debería venir Como pináculo Vale Debería venir como buenas Recompensas Y en el futuro Pues como no tendremos La cámara de cristal Que nos han confirmado Que tendrá nuevas Recompensas Hito Vale Y también por cierto Deberían doblarse Las recompensas Hito Cuando llegue el modo difícil Vale El modo maestro Más tarde El 6 de julio Creo que era Junio o julio Creo que era julio Y también la misión De temporada Vale La misión de temporada Aún no ha comenzado Comienza el 25 de mayo Si no me equivoco Y esta tendrá Y esta tendrá Distintas versiones Vale Cada semana habrá Una distinta Hasta un total De 6 distintas Vale Y luego no sé Si se rotarán A ver que hacen Pero si Esas también Deberían recompensar Con pináculo Hito Vale Y esas son Todas las fuentes Y las que han recreado Esta temporada Ahora Pasando a otro tema Tenemos JP Este man Por cierto JP Deathblade Es quien maneja La web de Today in Destiny Que es la que muestra Todos los ítems De ververso Y básicamente Nos destaca esto Vale Que es algo que no había Aparecido todavía En el artículo De temporada Del simbionte El primer día La añadieron después Ya habréis visto Esta imagen Recientemente En una de las miniaturas El caso es que Y esto es muy importante Nos están vendiendo El trono de edición Un gesto exótico Que tiene que ver Con la cámara de cristal Por plata Y no solo eso JP Deathblade También destaca Algunos temas Que tenían que ver Con los shaders Y gestos Y también Esto que me parece Increíble Vale Y es que Hay que completar La incursión Para poder Comprar Este paquete Con los shaders De cámara de cristal Y también Este 3D Bueno Estas 3 cargas sintéticas Ahora no recuerdo El nombre exótico Que es para Convertir tu armadura En diseños Y bueno Todo esto es en plan Aquí está el artículo Que nos comparte JP Deathblade En el que Luke Smith Nos dijo Que no iban a volver A vender Naves Espectros O sea Cargasas Espectros Sparrows O ornamentos De armadura En eververso Que tengan que ver Con actividades Aspiracionales Vale Y si Supongo que he evitado Decir shaders Y gestos Pues exactamente Para eso Para vendernos Los logos O sea Buah Fue una forma De calmar Las cosas Respecto a eververso Sin Mencionar ese par De cosas Que son las que Nos están vendiendo O sea No me parece bien No me parece bien Tío O sea Este gesto Debería ser como El gesto De Leviathan Ese que todo el mundo Bueno Al que todo el mundo Querría tener Vale Y uno de los mejores De los más Queridos Por la comunidad Debería obtenerse En la incursión Tío No comprando Así que esa es mi opinión Me parece muy fuerte En este Incluso lo de los shaders Tío Comprar por 500 de plata Que son 5 euros En fin Decidme que opináis Respecto a eso Y ahora Pasamos a las localizaciones De todas las misiones Expung Vale Ahora no recuerdo Como se llamaba en español Porque me parece que Aún no han aparecido Y como la base de datos Está en inglés Pues no sabemos exactamente Como las traducirán El caso es que Aparentemente Habrá al menos 4 Misiones Vale Puede que haya más Vale El caso es que Sí Nos muestra estas 4 Vale Una llamada Stix Que toma lugar En la luna El laberinto Que toma lugar En la costa enredada Y enseguida Pasamos al laberinto También Tartarus En Europa Y Delphi En Europa Donde matamos a Spoiler Vale No voy a mencionarlo Pero Probablemente os podéis Hacer una idea Y este probablemente Sea al final Nos menciona Esto por cierto Ha sido extraído De los textos Que nos filtró Jinsor Vale Que son todos los textos De diálogos Textos y demás De la temporada Vale Y con esto Se ha filtrado Un montón de información Incluyendo eso Y aquí por cierto Nos destaca Que cada uno de estos Parecen estar basados En mitos De la mitología griega Vale Y que Parece que hay Dos versiones De cada uno Una corrupta Y otra no Vale Una en la que Luchamos contra poseídos La corrupta Y la otra Normal probablemente Sean Vex Vale Así que imaginaos Como 4 misiones Dos en Llamadas Stix En la luna Poseídos Vex Dos laberinto En la costa Enredada Dos Tartarus En Europa Y dos Delfi En Europa Así que eso Y luego Tenemos aquí El laberinto Vale Shout out to Destiny News Como tendréis Link a todo Bajo en la descripción Como no Como veis Reuniendo Los emblemas De Gambito Asaltos Y bueno Vanguardia Y Crisol Se puede encontrar Este Este laberinto Vale Quizás haya mejor Forma de encajarlo El caso es que Podéis utilizar Esta idea Vale Esta imagen de aquí Cuando ya esté disponible Esa misión Vale Porque se han encontrado Los oráculos Con los que se puede interactuar Tal Pero hasta ahí Queda la cosa Vale Aparentemente hay un Esta time gate Habrá que esperar Para poder hacer algo más Vale Y es posible que aparezca Un laberinto Porque en uno de los triunfos Nos pide de hecho Completar el laberinto En menos de 10 minutos Vale Así que pongámosle Que esta imagen Está correcta Vale Imaginemos que aparecemos En cualquiera de estos puntos Y tenemos que salir por aquí Pues podríais utilizar Este mapa Para seguir este camino Vale Y saber por donde Por donde salir Como os digo Esto quizás Haya que rotarlo De otras formas Para crear otra serie de mapas Vale Pero es lo que sabemos Por ahora Y como habíais visto antes Vale Hay uno que tiene que ver Con el laberinto En la costa enredada Hay un triunfo Que podéis ver dentro del juego No sé si dentro del juego Porque lo he visto yo En la base de datos Pero sí Hay al menos un triunfo Que nos pide completar El laberinto En menos de 10 minutos Así que súper interesante Eso Parece que habrán Varias misiones Secretas Y con sus propios puzzles Al menos uno de ellos Incluyendo un laberinto Y también de mitología griega Por cierto Bungie se ha estado Apoyando mucho En la mitología griega Recientemente A la hora de contar Varias historias Incluyendo la del Glicon Presagio No sé si habéis visto esto Pero sí Vale El viajero no ha desaparecido En la imagen del epílogo Como pensaban muchos Vale Está aquí Aquí veis la imagen Mejor Así que eso confirmado Ya veremos de qué trata el epílogo Como os digo Probablemente Sea pues Eso Un final de temporada Que una está Con la última temporada Del año Antes de que llegue Reina bruja Por otra parte Ya se ha visto Este emblema Que veis aquí Que probablemente Tenga que ver Con la tostadora Que está en Bungie.net Aún por descubrir Así que deberían lanzarla pronto Como veis Tiene que ver con Armería negra Y Imaginaos De armería negra ¿Cuál podría ser? Exacto Jotun ¿Sabes? Jotun Como queráis llamarla Así que sí Probablemente tengamos Una tostadora Jotun En adelante Y bueno Eso es todo Tendréis link Al Twitter De Disney News.com Vale Hoy por cierto He compartido esto antes Vale O sea Sí Esta armadura Es puro Master Chief Está bien hecha Pero sí A más noticias Y es que aquí Tenemos los modificadores De los que hablábamos antes Vale Como veis Las ventajas Están en inglés Vale Pese a que están en español Así que vamos A traducirlos Rápidamente Para que os entendéis De que van Este llamado Disruptor agresivo De oráculos Hace que puedas Equipar a fusiles Automáticos Fusiles de fusión Lanzagranadas Fusiles de rastreo Y lanzacohetes Para causar Daño adicional A oráculos Este daño adicional A oráculos Lo causaban Todas las armas De cámara de cristal Aunque quizás Esta vez tengamos Que aplicar Estos modificadores Como veis aquí Luego tenemos Anti-oráculo Que hace que Derrotar un oráculo T de energía De super No sabemos cuanta Vale Pero ahí está Ese otro modificador El anti-pretoriano Hace que al derrotar Un pretoriano Consigas energía De super Disruptor preciso De oráculos Hace que cuando tengas Arcos Cañones de mano Fusiles de fusión lineales Fusiles de explorador Y francotiradores Causes más daño A los oráculos En cámara de cristal Igual que el de antes Pero con otras armas Este otro Es el mismo Pero os pide equipar Fusiles de pulsos Escopetas Subfusiles Pistolas Y espadas Para causar más daño A oráculos Luego por otra parte Tenemos defensor De superestructura Que hace que mientras Estés en un plato De sincronización Cerca de una confluencia Y eso ya nos dice bastante El ataque del arma Cause más daño A los Combatientes Vex Y tenga una posibilidad Más alta De debilitar A esos combatientes En particular Si ya vemos Exactamente como funciona Supongo que básicamente Fundigas Vex Suena bien Luego tenemos Sanador de superestructura Que hace que mientras Estés en uno de estos Platos de sincronización Cerca de una confluencia Y los ataques del arma Golpean Poderosamente A los combatientes Vex Y tienen una Alta probabilidad De crear Un burst De curación Básicamente como que Oscura a ti Y a tus aliados O sea podría Tiene una alta probabilidad De hacerlo Así que se suena genial También Para que lo tenga Al menos uno de la escuadra Tenemos asaltante De superestructura Que hace que mientras Estés en uno de estos Platos de sincronización Cerca de una confluencia El arma Cause más daño A los Vex Y tenga un alto chance De stunear A esos combatientes Por otra parte Tenemos triturador De Vex Que hace que derrotar Vex con ataques De melee Cuerpo a cuerpo Tenga la oportunidad De crear un orbe De poder Múltiples copias De este modificador También aumentan La energía de super Que ellos dan Cuando obtienes Esos orbes Luego por otra parte Tenemos destructor de Vex Y este es el penúltimo Nos dice que Derrotando Vex Con granadas Nos da la oportunidad De obtener orbes De poder Y múltiples copias De este mod Pues también aumentan La energía de super Que ellos dan Al recoger Esos orbes Y finalmente tenemos El mod Asaltante de Vex Que hace que derrotar A Vex Con tiros de precisión Tenga una alta Probabilidad De crear orbes De poder Y también Múltiples copias De este mod Pues aumentan La energía de super Que obtienes Al conseguir Esos orbes ¿Vale? Al conseguirlos Así que ahí están Esos son todos los modificadores Todas las noticias Y por ahora ya está Es que no sé Se hacen súper largo Estos noticiarios Porque es que hay demasiado O sea Podríamos meter más En este vídeo O sea Es la primera semana De temporada Que es lo que hay Y espero que hayáis Chegado los otros vídeos Va muy mal Va muy mal Por eso sigue estando El mensaje al principio De los vídeos Así que agradezco Un montón Que los compartáis Que les deis likes Que comentéis Vale para que El algoritmo de YouTube Haga un poco Lo que tiene que hacer Y los comparta De vez en cuando En fin Gracias Por checar el vídeo Gracias por ser como sois Espero que tengáis Un muy buen día Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro si vas a checarlo Adiós Chau 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 Chau